Hola Castillo, vamos a utilizar otra de tus maravillosas pistas, en este caso la que has subido de una gran canción que compuso uno de los genios a la música mexicana como fue José Luis Jiménez, poco a poco, y que entre otros persenaron Javier Solís, que es la pista que tú has subido, así que con tu permiso, amigo, lo vamos a utilizar. Y una vez más, con todo mi respeto y mi cariño para ti y para tu esposa. Nada más. Qué bonito es creer como quiero yo. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. no sé si yo no sé ni pregunto cómo es tu amor. Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste a las noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor junto a ti y adorándote tanto Un abrazo, Manuli, mucho para ti, Castillo Estás siempre amigo